Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén García Lorenzo, alumno de Salesiano Scarabanchel en el grado superior de energía solar térmica y eficiencia energética. Hoy, a través de la aplicación PSEINT, voy a hacer un tutorial sobre el cálculo y la configuración de las baterías de acumulación. Este flujo grama, en concreto, nos va a servir para calcular la capacidad de las baterías en una instalación aislada. Empezamos pidiéndole al usuario que introduzca el número de electrodomésticos de su vivienda, sin contar bombillas, ya que luego habrá un apartado especial para ellas. Dependiendo del número que introduzca, este bucle se repetirá ese número de veces, como indica aquí. Le pedimos que introduzca la potencia en vatios, las horas de su uso y con esto calculamos el consumo, potencia por hora y hacemos un sumatorio de todos los electrodomésticos que ha dicho anteriormente. Luego le pedimos que si quiere introducir bombillas marque un 1 y para no introducirlas puede marcar cualquier otro dígito. Si marca 1, vendrá por aquí y le pedirá que introduzca la potencia de bombillas en vatios. Luego, el número de bombillas que tiene esa potencia y el tiempo de actividad de estas. Con esto será igual que la fórmula anterior, potencia por número de bombillas por el tiempo añadido al consumo y hará un sumatorio, tanto del consumo anterior de los electrodomésticos como el de las bombillas. Con esto calculará la energía teórica en vatios por hora. Luego le pedimos que introduzca el número de días de autonomía según la normativa. Esto se encuentra en unas tablas en el que según la provincia hay unos días mínimos, máximos, medios. Aquí indicará la profundidad de descarga máxima, donde tenemos 0,8, 0,4. Le damos unos parámetros por si desconoce el de su batería, pero también le dejamos la opción de que introduzca él si su batería no está dentro de estos dos. Luego haremos lo mismo con el coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador, donde esta condición nos sirve para ver si el usuario ha introducido correctamente el coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador, ya que si introduce un número negativo o ese número es igual a 0, pues se repetiría este bucle hasta que introdujese un dato correcto. Luego le preguntamos que introduzca el coeficiente de autodescarga y le pedimos que introduzca la temperatura media de almacenamiento de las baterías, que esto nos va a servir para calcular el coeficiente de autodescarga, ya que si esta temperatura media está entre el intervalo entre menos 5 y 45, este coeficiente de autodescarga será tal cual lo he introducido. Si no, va a tener que hacer una fórmula, que es esta de aquí, para calcularlo concretamente. Aquí le decimos que si la temperatura media es mayor que 45, es decir, que está fuera del intervalo, lo calcula directamente, y si la temperatura media es menos de 45, viene por aquí. Y aquí le preguntamos otra pregunta, le decimos, ¿la temperatura media, a pesar de ser menor que 45, es mayor que menos 5? Si es así, será tal cual lo he introducido, y si no es así, será con la fórmula. Luego le pedimos que introduzca el coeficiente de pérdidas en el inversor o invertidor, dándole unos parámetros, como antes. Aquí igual, con el coeficiente de pérdidas varias no contempladas. Y con todos estos datos, obtendrá R, que R es el valor global del rendimiento de la instalación, que nos servirá para calcular la energía real, dividiendo el consumo entre R, y nos dará en vatios hora. Luego le pedimos que introduzca el voltaje de la batería en múltiplos de 12, 12, 24, y calcularemos la capacidad útil, multiplicando la energía por los días. Luego la capacidad útil la dividiremos entre el voltaje, para que nos dé en amperios por hora, y con esto calcularemos la capacidad nominal, que será capacidad útil, entre pd, y esto nos da el valor de la capacidad nominal de la batería, también en amperios hora. Luego le preguntamos si desea calcular el número de baterías que necesitaría. Si quiere hacerlo, pues introduce un 1 y vendrá por aquí, y si no, el programa terminará. Si mete un 1, le pediremos los amperios hora de su batería, y dividiremos la capacidad nominal entre los amperios hora de esa batería, y nos saldrá un número de la batería para esos amperios hora. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa para ver cómo funciona. En este caso tenemos las baterías. Primero nos pide que introduzcamos el número de electrodomésticos de nuestra vivienda, que va a ser 5. Primero de 240, una hora de uso, 60, 5 horas, 20, 3 horas, 20 también, y este lo usamos solo media hora, es decir, 0,5, y el último, otros 20 y 6 horas. Especificamos que no queremos introducir bombillas, y nos sale la energía teórica, es 730 vatios hora. Introduzca el número de días de autonomía según la normativa. Aquí vamos a coger el criterio de seguridad mínimo de Toledo, es decir, 13 días. 13 días, que sería el número de días de autonomía de nuestra batería. La profundidad de descarga, pues va a ser 0,8. El coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador va a ser 0,05. Coeficiente, perdón que no puedo bajar la pantalla. Vale. Coeficiente de autodescarga va a ser 0,0,05. La temperatura media va a ser una temperatura dentro de los intervalos, es decir, 25. Luego el coeficiente de pérdidas en el inversor va a ser de 0. Coeficiente de pérdidas varias no contempladas va a ser 0,10. Y la energía real que deberán producir es 934,77 vatios hora. Introducimos el voltaje nominal de nuestra batería, que va a ser de 12. ¿Desea calcular el número de baterías que necesitaría? Introduzco a 1 si así es. No queremos introducir, por lo que nuestro programa terminará. En este otro flujo grama vamos a calcular el número de palenes necesarios para nuestra instalación y según nuestras necesidades. Primero vamos a buscar el valor de la energía en megajulios partido metro cuadrado en el mes más desfavorable según nuestra localidad, fijándonos en las tablas que existen. Luego introduciremos 1,05 o 0,95 dependiendo de las condiciones de transparencia atmosférica, si son positivas o negativas. Si introduce un valor distinto a estos, automáticamente se le tomará como 1, es decir, un valor neutro. Y con esto calcularemos h. Lo siguiente que vamos a calcular es el coeficiente de corrección por inclinación. Esto se hace introduciendo la latitud de la localidad y la inclinación será la latitud más 15. Luego vamos a la tabla con, sabiendo nuestra latitud y nuestra inclinación, y obtenemos un dato, que es K, que es el coeficiente de corrección por inclinación. Y con esto calculamos el número de horas sol pico con esta fórmula. Ahora vamos a calcular la energía real que deberán producir nuestros paneles. Si sabemos la energía diaria necesaria, introducimos su valor automáticamente. Y si no la sabemos, introducimos un 0. Es decir, que si yo en el anterior flujograma ya he sacado cuánta energía diaria necesaria necesito, la introduzco aquí. Y entonces nos vendrá por este lado y nos saltaremos todos estos pasos. Si no la sé porque no he ido al anterior flujograma, iremos por aquí. Marcaremos el 0, será verdadero, y empezaremos por aquí. Y será el mismo proceso que el anterior. Primero electrodomésticos, luego bombillas, y luego todos estos datos. Profundidad de descarga máxima, coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador, temperatura media de almacenamiento de las baterías, coeficiente de autodescarga, coeficiente de pérdidas en el inversor o convertidor, y coeficiente de pérdidas varias no contempladas. Con esto calcularemos la energía, ya que primero calculamos R, que repito que es el valor global del rendimiento de la instalación, y esto nos servirá para dividirlo. Consumo partido de R y nos sale nuestra energía. La energía real se mostrará en vatios hora. Y por último, vamos a calcular el número de paneles necesarios. Introducimos la potencia de nuestros paneles fotovoltaicos en vatios pico, y dividimos la energía entre 0,9, y nos sale la energía real. Esa energía real la dividimos entre 0,9 por la potencia de nuestros paneles por hora sol pico, y nos sale un número de paneles con números decimales, que aquí especificamos que se redondeará hacia arriba para sacar ese número. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa para calcular el número de paneles necesarios. Nos dice que introduzcamos el valor de la energía en megajulios partido metro cuadrado en el mes más desfavorable según la localidad y fijándonos en la tabla. Según la tabla, en la provincia de Toledo, obtenemos que el dato es 5,6 megajulios partido metro cuadrado. Toledo tiene unas condiciones de transparencia atmosférica positivas, es decir, 1,05. Ahora calculamos el coeficiente de corrección por inclinación. La latitud de Toledo es 40, y nos sale una inclinación de 55. Teniendo estos dos datos, introducimos el dato de la tabla. El dato de la tabla es 1,52. Calculamos el número de horas de sol pico, es decir, 2,48. Ahora calculamos la energía real que deberán producir los paneles. Si sabe la energía diaria necesaria, introduzca su valor. Si no, introduzca cero. Ahora, la energía diaria necesaria, perdón, la hemos cogido de nuestro flujograma anterior, que ha sido 934,77. Hablando de vatios hora. Al haber introducido directamente la energía diaria necesaria, no nos tiene que hacer las preguntas que nos ha hecho en el anterior, y esa parte nos hemos liberado. La energía real que deberán producir es 934,77. Muy bien. Por último, vamos a calcular el número de paneles necesarios. Introduzca la potencia de sus paneles fotovoltaicos en vatios pico. La potencia de nuestros paneles es de 35. El número de paneles necesario es 13,28. Se redondará hacia arriba, es decir, necesitamos 14 paneles fotovoltaicos.